¿Sabías que el 90% del contenido audiovisual de las redes dura menos de un minuto? Con el Masterclass Vende con Reels, TikToks y Shorts producirás contenido comercial corto para redes sociales con tu celular Adquiere este curso hoy Toda la información la encuentras debajo de este video Inscríbete ahora y comienza ya